¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Primero y fundamental, siempre que juego un playoff Espero un playoff largo para que luego no me coja de sorpresa Todavía no hemos hecho nada, eso es lo que quiero que tengamos en cuenta todos Yo lo sé y mis jugadores tienen que saberlo porque espero una semana dura de trabajo Para preparar y hacer las cosas mejor de lo que lo hemos hecho hoy Hoy en buena parte del partido hemos estado a buen nivel, en otras no O sea, son las cosas que tendremos que mejorar para poder llegar a Guadalajara Competir y ganar Y luego yo creo que un poquito ha sido la clave de poder sacar el partido de hoy Ha sido nuestro, cuando hemos subido un poquito el nivel defensivo Ha habido momentos, ha habido cuartos en los que no hemos Ni siquiera hemos hecho faltas Quizás nos hemos creído que ofensivamente podíamos ganar Y cualquier partido contra Guadalajara Por su forma de entender el juego Es muy difícil irse en el marcador Porque al final son tanteos bastante cortos Aunque nosotros aquí hemos hecho un número aceptable De punto 79, que no suele ser normal en partidos de Guadalajara Contra Guadalajara Y ha sido la clave Nos hemos apretado, hemos estado un poquito más listos Hemos reducido espacios Ellos ya han dicho durante toda la semana que su juego es un tanto atípico Posteándonos constantemente con Solé y con Lázaro a nuestras escoltas Nos hace salir un poco de lo que es habitual De las normas de juego Y cuando hemos conseguido corregir ese tipo de situaciones Hemos jugado mejor Y bueno, quizás Hemos tenido también una lectura correcta No brillante, porque creo que podemos negar a los de ataque Ante sus defensas especiales Que al final, bueno, con un poquito más de decisión Hubiéramos podido atacarlas mejor Pero bueno, en líneas generales estoy satisfecho Y ya hemos encargado a la eliminatoria Ojalá podamos hacerlo en Guadalajara Y si no, pues estar preparados para un tercer partido Preguntas, por favor ¿Cuándo has visto más crítico el momento que lo tenía más difícil el Cáceres? No, he visto ¿El 1-12 es partido? Bueno, he visto cuando nosotros en ataque Nos entran dudas quizás un poco por la inexperiencia de algún querros jugador Pero en una serie a tres Pero si Dios quiere y seguimos pasando La serie a cinco van a ser dura Entonces necesitamos a más gente Y la inexperiencia en este primer partido En un playoff a tres El primer partido en casa es muy duro Acuérdate de lo que pasó ayer La presión del equipo que juega en casa en un playoff a tres Es muy grande En momentos determinados Cuando, sobre todo cuando Nos ha pasado varias veces Que somos capaces de no romper el partido Pero irnos de unas diferencias Que más o menos Estarían bien vistas a tanteos cortos Cuando nos vuelven a recuperar Necesitamos un poquito más de experiencia Bueno, la experiencia ya la han puesto Monti, José Antonio Marcos Juan Mas Luis Parejo Nico Rakosevic Bueno, toda la gente que tiene ya unas ciertas tablas Y necesitamos sumar un poquito más a los demás Aunque, desde luego, el trabajo que han hecho al final Mansur y Javier Son los que necesitamos Que sumemos Pero, bueno, está claro que hoy por hoy Tenemos jugadores que nos dan Nos dan un poco nuestro estilo de juego, ¿no? Que evidentemente son José Antonio Marcos Llevando un poco el tiempo de partido Nuestra referencia interior Que es Monti Cuando se suman Nico, Juanma y Luis Somos un equipo bastante más complicado De ganar, ¿no? ¿Algo más? Sí, yo creo que físicamente somos superiores Pero siempre es un equipo complicado De trampear ese tipo de situaciones Porque te cambian en bloques directos Sus pequeños Sus pequeños Sus pequeños Se defienden por delante No dejan que llegue la bola A situaciones de poste bajo fácil Luego, quizás la lectura que tenemos que hacer Y lo que tenemos que mejorar Que es en situaciones de triángulo y dos O de box and one No renunciar a jugar interior Pero, bueno Estoy satisfecho en líneas generales De la lectura que hemos tenido del partido Por eso siempre pienso Que en un playoff Ganando el primero Hay partidos que te dan Señales Te dan Te dan resortes Para poder ganar el segundo Y yo creo que este lo ha sido Por lo menos Yo tengo claro Cómo podemos ir ahí Y ganar en Guadalajara Y ganar en Guadalajara